Francisco Abreu Núñez, moca de 33 años, fue atacado a tiros mientras se encontraba en el interior de la camioneta, doble cabina de su propiedad, conversando con Elizabeth Rodríguez Cruz Lachori, tras presenciar un partido de baloncesto en la cancha del club Máximo Gómez, en cuyo frente ocurrió el suceso. Según el informe de la policía, Abreu Núñez había discutido con un hombre, del hombre Julito, quien había tumbado dos millones de dólares a un hermano de oro exiso. Según el informe de la policía, Abreu Núñez había discutido con un hombre, del hombre Julito, quien tumbó dos millones de dólares a un hermano suyo en Nueva York y era buscado para ajustar cuentas. Núñez y Rodríguez de la Cruz fueron acribillados por los desconocidos que se desmontaron de un carro Toyota Canfi, color rojo vino, y sin mediar palabras le emprendieron a tiros contra la pareja, los que fallecieron en el Centro Médico Siglo XXI y en el Instituto de Especialidades Médicas, respectivamente, donde fueron conducidos agonizantes, debido a heridas en la cabeza y el costado derecho. Los cadáveres fueron enviados al Instituto de Patología Forense de esta ciudad. Noticiero Telenor, Pedro Fernández. Noticiero Telenor